¡Suscríbete al canal! Porque si uno mismo no cree en sí mismo, nada tiene sentido alguno Y al final de cuentas de lo que se trata, dejar lo que te mata y hacer lo que te gusta Y por el momento esto no me asusta porque me doy cuenta de que escribir me ayuda a escupir Lo que siento y dejo de sentir y así escribiendo voy analizando lo que voy pensando y lo que voy sintiendo Hace poco en vez de con pluma y papel en blanco a escribir comencé por mediación de mi llanto Y es por eso que el arte es poderoso, el artista un vicioso a sacarlo asqueroso y sentirse, sentirse gustoso Por eso no se debe de olvidar, abandonar, dejar de crear, parar de tocar Pues la inspiración es la excitación por querer sacar, componer y crear No se debe de olvidar, abandonar, dejar de crear, parar de tocar Pues la inspiración es la excitación por querer crear Yo pensaba que yo no escribía, yo creía que ni componía Y de repente esta sabiduría de palabras la cabeza me hundía Yo afirmaba que esto no me inspiraba Y me doy cuenta que siempre fue mentira Porque escribiendo me sale toda la ira Y el amor queda impreso en la escritura En la alegría y enamoramiento En la tristeza y encabronamiento Lo positivo y en lo negativo Con todo, sin menospreciar ninguno Se puede crear, todo puede valer Puede enriquecer, un tema puede crecer Y enloquecer en un atardecer de un día cualquiera sin querer Y yo, que al final me doy cuenta que la inspiración es un lugar cualquiera Solo hay que estar atenta para no pensar ni decir el si pudiera No se debe de olvidar, abandonar, dejar de crear, parar de tocar Pues la inspiración es la excitación por querer sacar, componer y crear No se debe de olvidar, abandonar, dejar de crear, parar de tocar Pues la inspiración es la excitación por querer crear No se debe de olvidar, abandonar, dejar de crear, parar de tocar No se debe de olvidar, abandonar, dejar de crear, parar de tocar No se debe de olvidar, abandonar, dejar de crear, parar de tocar No se debe de olvidar, abandonar, dejar de crear, parar de tocar No se debe de olvidar, abandonar, dejar de crear, parar de tocar